que viene aquí a pasar vacaciones él entrena con el junior yo no recuerdo en que año fue que fue a echar a la broca Muriel que año? no recuerdo, pero si existió la llamada don Fua llamó a Muriel aquí en en Barranquilla en un entrenamiento ellos entrenaban en Bomboná, yo estaba esa noche ahí y él recibió la llamada y Rocha, pira, tú que estás en la piña y yo estaba hablando con don Fua y ahí está yo nada más escuchaba Muriel uy no, no Fua ni le digo cuánto me ganó ¿dónde estaba Muriel? estaba aquí en Barranquilla no, pero en qué equipo, tú sabes, en Sevilla de pronto Sevilla no viene ese, no Sevilla él estaba en Sampdoria también no te preocupes que eso lo pagamos con un día de Olímpica no te preocupes no, no te preocupes tú, pues mi hijo ni me digo cuánto me ganó llegó a su gol 115 como profesional ¿Cuánto se gana? Se debe ganar sus 100.000 a la semana 100.000 euros Él en Sevilla ganaba 8 millones de euros anuales Imposible Yo le agradezco que me abra el espacio de pronto, más adelante Ya esté quemado La estadística dice que A mis 35 puede que yo regrese 25 goles con Atalanta 24 con Sampdoria 19 con Udinese Sevilla 13 Deportivo Cali 11 Fiorentina 9, Leche 7 Selección Colombia 7 115 goles ha marcado Luis Muriel 115 goles Sí me dolió cuando Muriel no se quedó en Fiorentina Yo siendo fanático de Fiorentina Quería a Muriel ahí y él pasó mitad de la temporada prestado y rompió la serie En ese entonces estaba Michael Ortega en el equipo Ok En 2013 Por ahí Michael Ortega Estaba en el equipo Ah, en junio Ya regresando a junio Eso fue de firmar con el Valdirio Fútbol Club ¿Cómo les parece a ustedes que la básicamente la aviación civil de China sugirió a las aerolíneas que sus auxiliares de vuelo usaran pañales para que no tuvieran que ir al baño y así protegerse de ellos y proteger a los pasajeros ¿Ustedes se imaginan esa locura? No Bueno, ¿y qué pasa si tiene que hacer el número dos? Número dos No, imagínate el olor El hedor Olor El hedor Yo no sé hasta qué punto esas medidas podrían ser este posibles imagínate Y si el hombre tiene o la mujer tiene el humor fuerte Oh, no, ni hablemos Ni hablemos El humor Eso refleja Martio lo que es la Bueno, yo no voy a decir que la deshumanización porque en cierto modo están contemplando una alternativa pero yo creo que ya eso es llevar las cosas al extremo en cuanto a restringir las conductas y necesidades humanas ¿No les parece? O sea, yo creo que con ese paso si eso se llegara a aprobar o a ser bien visto algún día tendríamos a Guti, a Roigli y todos nosotros sentados con pañales tenas ahí en el salón Esto es lo que iba a decir imagínate Oye, pero les cuento algo muchos auxiliares de vuelo se han quejado ¿Cómo nos van a poner a nosotros en esa posición? La talla del pañal Pero lo que pasa es que esto es un ejemplo de lo que es lógico a veces no tiene sentido Algo puede ser muy lógico pero no tener sentido en práctica y esa es la parte de la eficacia de la inteligencia artificial que tenemos que tener en cuenta porque muchas muchas de estas decisiones corporativas son porque un tipo en un traje en una oficina hizo un cálculo y se dio cuenta que pueden ser más eficaz si los auxiliares tienen pañales sin necesariamente pensar en la parte humana entonces hay que la tecnología y la capacidad humana de razonar tienen que trabajar en conjunto si no pasan barbaridades como esa llamó la atención este video que se ha vuelto viral de un chimpancé que literalmente no sé si por favor Tox tiene el video que agarró una escoba y se puso a limpiar su jaula que locura que impresionante ahí lo tienen ahí lo tienen miren eso el chimpancé pero es que estaba sucio mira como se ve todo ella se llama Betty tiene 30 años mira hasta los vidrios los está limpiando hay que mandárselo tú sabes que sus cuidadores dicen que a los chimpancés les divierte mucho mirar revistas y además de eso dibujar con crayones revistas de qué tipo bueno bueno de playboy se da de hogar oye pero tú sabes que a veces nosotros subestimamos a los animales mira por ejemplo este esta gorila Coco Coco ella hablaba ella usaba como el idioma de lo que pasa es que su cuidadora le enseñó el lenguaje de de los de los sordos de los de los mudos de señas sí de señas entonces ella ella logró comunicarse sí pero es que lo que sorprendió la gente era como el nivel de inteligencia no sólo la el nivel de inteligencia de comprender pero también las emociones tan profundas por ejemplo le voy a dar un ejemplo ella su película su actor favorito era Robin Williams o sea ella podía identificar en una película que el actor que estaba actuando ahí era Robin Williams y cuando ella se conocieron lo vio ellos se conocieron se emocionó de una manera porque ella sabía que ese era el mismo de la película un gorila pudo entender eso ella murió ella lloró a Robin Williams cuando le dieron la noticia en señales ella lloró ella murió hace poco hace apenas como dos años una cosa así ya lo tenemos ahí lo vamos a ver el encuentro de Robin Williams con Coco que fue tan miren pero Coco era gorila si era gorila bellísimo lo agarraba me estás diciendo gorila creo que lo abrazó pero fíjate que los animales en general son son realmente un instrumento de Dios maravilloso le acabo de pasar ahora un un video aquí a Tox a propósito de los hay que adelantarlo un poquitico porque después que se ve la secuencia están usando los caballos para como en el viejo este como en el viejo este pero no lo usan para bueno no lo usan para carga y nada sino que están atracando en algunos pueblos de Colombia con caballos ni siquiera en las motos no puede ser en serio más rápido siempre mira el caballo siempre hay que utilizar le cogiste la placa o sea estamos estamos regresando hay que llamar al llanero solitario ahí está el video lo estamos viendo yo sé que quizás los oyentes no porque ya no estamos en sistema cardenal ya estamos digital eso no es lo que estaba diciendo es que como nosotros estamos viendo la transmisión y le habla al oído el caballo ya sabe cuando venga el vale coja lo mismo ya sabe cuando venga el vale corre píjala ahí está montado no puede ser